¿Qué tal amigos amigos? Hicimos un nuevo video por el canal Desde el Ángel de la Independencia Vamos a estar documentando un poco acá Lo que sucede día a día Este... Con los mexicanos Este... Bueno vamos a ir porque creo que lo incomodamos Y pues vamos a ver este... Como... Hay varias personas acá Hay muchas personas... Este... Turisteando igual que yo Así que... Pues ahorita se llenó más Se llenó más de las personas Y pues todos quieren tomar fotos ¡Qué raro! Hay fotógrafos aquí pero no No quieren las tomas Pues bueno seguimos por acá Y hay un... Creo que es una cafetería Y voy a pedir mi café de hoy A ver si me lo dan Acabamos de salir de esta cafetería Pero sinceramente no No me vendieron mi café de olla Y pues tenemos un amigo Que acaba de salir del café No me quisieron vender, pobre amigo Y no me quisieron vender Y este... Así que... Recomienden cafeterías... Este... Buenas, ¿no? No... Tranquilo, se hace... No... Mucho pago Y... ¿Tienes café, güey? ¿O vendes café? Sí... Tengo... A veces... A veces... ¿Tienes café o... Vendes el café? Este... No... Tengo proveedores Y ya me traen café Pero... Es de cafetera... O sea... Hay que prepararlo todavía No es que ya... Lo vas a preparar No falta No lo prepares Y... Bueno... Ahí sí... Ahí sí le voy a comprar Mejor... Mejor yo... Te vendo a ti, amigo Para que busques en tiendas Que son caras Pero yo te vendo a ti Ya te lo pago en tu casa Y... Ya... ¿Para qué vas a pagar? ¿El café o a mí? ¿El café? ¿Qué? Ah, ya... Te estás diciendo Que me vas a vender a mí Ya digo... No, te voy a vender café Para que pagues barato conmigo Y ya... No pagues caro de otro lado Para que pagas allá Sigan la recomendación De una taza allá Conmigo son dos tazas Ah, bueno... ¿Qué me habrá querido decir? Con dos tazas y aflojos Otro vez Vamos a cruzar Vamos a andar acompañando a este brother Y este... Acá vamos a encontrar una parejita Acá Amigos, ¿Ustedes son pareja? Sí Vamos a acompañar a los dos chavos que venían conmigo Y este... Voy a dar mis seis besitos para el colectivo A ver dónde nos vamos Voy a barrar ahí, ¿no? ¿Qué has pasado? No sé No sé Entonces va a tener una ropa de la taza No sé 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la parada del auditorio ¿Cómo bajan? ¿Subieron? Sí ¿De abajo? ¿Cómo bajan? ¿Subieron? ¿De abajo? ¿De abajo? Sí ¿De abajo? ¿Tiene? ¿Tiene dos parados? ¿Tiene tres barrios? Sí ¿Probecuáles? Es ¡Eso en tiempo! nos acabamos de encontrar al mismo chavo ya no está esta llave ahí dice, mira faltan tres si es cierto estamos en la vida ahí está en la vida vamos a pasar por una fuente vamos a pasar vamos a pasar ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir a los dos Ojo Maya y ahí muy cerca está el Ojo de México. Es un buen lugar para tomar conmigo. Está muy bonito. Aquí en Ciudad de México. Y tomen cualquier momento que se les atraviese que vayas en la dirección donde dicen. Yo nada más los estoy siguiendo. Aquí es donde pasa Luisito Comunica. Pero vean con que se lo ha capturado. La droga. Una de esas cosas es que se columpiaba el ombra araña. Una de esas cosas. Poco es que me caigo, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.